Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí, después de dos sujetos fallidos, ya estamos aquí. Bien. Primero, les voy a decirles al secretario, les paso su orden del día. Ah, sí, eso lo hago. ¿No? No. Adorita Túres. No, pero no. Ah, pero el doctor es el que ha hecho, pero gracias. ¿Recuerdas que si tuviera mesa? No, 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 ahí está, es a Honora Casillas, pero usted le echa. Bueno. ¿Listo? Sí. Bueno, pues muy buenas tardes, damos inicio a la octava sesión de la Comisión de Hacer Público, para lo cual empezamos con la lista de asistencia para determinar el polvo. María Griselda Alcalá González. Presente. Aurora Ortiz de las Casillas. Presente. María de Jesús Tomás Carrillo. Justificada. Enrique Alejandro González Álvarez. Presente. Un servidor Francisco Poderón y Cervantes. Presidenta, tiene el coro. Gracias. Conjunto número dos. Se somete a su aprobación la vuelta en el día, la cual viene con punto número uno la lista de asistencia, punto número de la aprobación de la vuelta en el día. Bienvenida a los asistentes, el punto número cuatro, proyecto de hacer público, el punto número cinco, puntos varios, punto número seis, la usura. Si están de acuerdo con la administración de la comisión de Hacer Público, ¿está levantando la mano? Entonces, a favor. El punto número tres, bienvenida a los asistentes. Bien, pues muchas gracias por estar aquí, es breve, es un proyecto para mí muy importante, es presentarles un proyecto que es de la empresa Inatec, Ingeniería y Tecnología Ambiental. Bien, este proyecto nos había llegado por otra empresa, la cual nos costaba 116 millones de pesos. Es una planta, la de los ladrillitos, que la vas para la tritura, la tratan, bla, bla, bla. Esta, llegó y lo único que nos piden son dos hectáreas. Con eso tienen. Ellos tratarían toda nuestra basura, que estamos observando entre los 130, 140 toneladas de áreas de basura. Tenemos un problema de todo el mundo conocido con el vertedero, pues se supone que tienen una vida útil de siete años más. No hay agujero que nos alcance para la basura, porque nadie, nadie va a querer. Alexa me dejara mentir, cuando él fue regidor de Hacer Público, tuvieron un proyecto fabuloso y nunca se concretó porque era intermunicipal. Pero, sí, además, cuando hicimos el municipio, se lo comió a todos los proyectos. Sí. Pero, ¿cuál fue el proyecto que comió a todos los proyectos? Claro, claro. Y muy atinada a la decisión. Entonces, ¿qué pretende este... Hoy me les paso para que lo vean. ¿Qué pretende esta planta? Ellos quieren venir a Tepatitlán, recogernos toda la basura. Lo primero que yo brinqué, los 112 empleados. Ellos los absorberían. Y absorberían también lo que es... Son 116, ya lo investigué. Según yo eran 112, son 116 empleados. ¿Enferos y ámbrico? Sí. ¿Pero qué es barrido y todo eso también? ¿Todo? No, barrido. De barrido nunca hablamos y... Sí, sí, sí. ¿No vas a hacer esa intentación? No, no, no. No, pero yo lo deforese hacia el público convenio. Sí. Las doñitas, mis comandres, son de esas... ¿Habría que, a ver que no sea lo más? ¿Qué pasa ahí? ¿Barrido? No, el barrido nosotros tendríamos que hacer. Pues, esto es nada más para procesar. Es reconexión. ¿Separación, reciclaje? Separación. El reciclaje ellos no se querían con él. Lo que ellos... Es igual a la otra planta que les había comentado que fuimos en febrero. Ahí llegan y vendan todo menos llantas, coches y video. Y acá, ellos manejarían lo mismo. Es el mismo know-how. El otro, parecido. Aquí lo interesante es que ya hicimos cálculo, nada más que ahorita no los pude recoger con personal. Aunque se lo plantea personal, tuvimos una junta el viernes con el director y la gente de su público, el jefe y los dos coordinadores. Entonces, porque nos están pidiendo que nos apretemos el cinturón, pues, con horas extras. De la primera vez que nos pidieron que nos apretáramos el cinturón, bajamos el 50%. ¿Sí? Entonces, ya, para eso fue la reunión. Entonces, yo les... Fue el de personal, obviamente, el licenciado Luis sabe que no. Entonces, yo les platicé de este proyecto. Ahí, sacamos cuentas, el municipio se ahorraría 20 millones de pesos. ¿Por qué? Nóminas, camiones. Para empezar, esta empresa metería sus camiones, absorbería lo que les sirve de nosotros. Y los demás, ellos los pondrían, obviamente, yo les pedí nuevos para todo el centro y todo. La otra empresa, de febrero, nos pedía que con la basura nos hacían ladrillitos, adoquines, y que nosotros los vendiéramos. Pues, tampoco va por una tiendita aquí en frente de adoquines, ¿verdad? En la iniciativa privada, lo más que pude lograr fueron siete inversionistas de 10 mil dólares. O sea, quedé muy lejos. Ellos querían, este... No me les hicieron bajar la escala y eso, bueno, total. Ahí se quedó, yo lo encargeté. Yo no vi voluntad de quedado. Más que es frío y es frío y es frío, no es muy flexible. Les dije, no, pues, tampoco. Estos muchachos pueden procesar hasta 250 toneladas. 200 toneladas es lo ideal. Para ellos en un turno. Entonces, nosotros tenemos 140. Oficialmente lo hablé hace meses, cuando tenía un proyecto con el presidente de la casa. Un chaval, y me dijo, córrele. Nosotros nos subimos. Es a Ignacio también, a Catí y también. Fue una charla informática. ¿Qué le hacen ellos a la nacionalidad? ¿Qué le hacen? ¿Les está volando? No, pero no, no, la empresa. ¿La empresa? ¿Cuáles son productos? Hay tres productos, ¿sí? Cuatro o cinco productos que hacen. Pero no se nos ha pasado por eso. Ellos, lo que van a hacer es la recolección municipal. La particular, que obviamente eso no... ¿Las empresas? Sí, las empresas. El servicio de barrio de calles y áreas públicas. Eso es lo que nosotros hacemos hoy, ¿ok? Lo que ellos nos están proponiendo. Ahí te va lo que quieras. Aquí están todas las cúfes de los supermiles. Recolectar la basura, regular el pago de derechos. Y luego, pues ya, la tritura, le hacen lo que tú quieras. Y ellos hacen tres, cuatro productos. Inacreto, Inaproc, Block, Asfalto, Inaquín. O sea, que es Inaquín. Dentro de la negociación, obviamente, como todo político, le di mi mochada. Mi mochada es que nuestra basura no se cobre. Porque tú sabes que en todas las circunstancias intermunicipales te cobran aduana. O sea, por tonelada. Seis pesos, quince pesos, no me acuerdo. Me dice, bueno, pero es que es un cobro de aduanacito. Estoy regalando mi basura, te voy a dar una secundaria. Si quieres cobrarme. Entonces, el trato es... Claro que lo vamos a ver en blanco y negro después, como abogado. Invitamos también a Carlos Contrero como abogado. Bueno, sindicatura que nos den todo el asfalto que necesitemos para tener Tepatitlán. Pero, ¿entonces a todos cobrirán de tonelada? No, a nosotros no. Si se viene Aranda, sí. Si se viene Acacit también, San Miguel les acaba de clausurar. Y si se viene San Ignacio, tampoco. Tepatitlán, ellos quieren de Tepatitlán. Dos hectáreas. Toda la basura. Tepatitlán, nosotros reciclaje. Que la verdad tenemos un banco no mucho reciclaje. No tenemos... Tepatitlán, exacto. Y luego, ¿qué más? Ellos se encargan de todo lo que es la recolección, menos el barrio. Entonces, a cambio, empezaron así como que nos querían podrarnos, ¿cómo te voy a dar dos hectáreas? Te voy a dar mis camiones tan cangachos, pero el material me da más en el kilo, ¿no? Entonces, en la negociación, lo que yo platicé con ellos es que nos dan el asfalto. No, pero es como asfalto para carreteras. No, la quiero para mi pueblo, nada más. Nada más para Tepatitlán, que debe de quedar en contratos. Ya nos reuniremos con obra pública, más o menos cuánto consume. ¿No le dijeron cómo se llama la figura en la que participaremos? Es un app. ¿Es un tipo app? Es un tipo app. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos necesitan concesión a 25 años. ¿Es un contrato de app? Sí, sí, es un app. Es un contrato de app. Entonces, ¿qué pasa, doctor? ¿A los 25 años las instalaciones que ellos tengan de basura de eso? Aquí se quedan. Deben quedarse en el municipio. Bien. En 25 años se han vivido. Ahorita les paso esto para que lo vayan viendo. Beneficios sociales, pues ya saben, el gobierno con responsabilidades, también enfermedades, bla, 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 bla. Ahora bien, nosotros hicimos un estimado entre el taller municipal, personal y todo el que nos estamos ahorrando 20 millones de pesos anuales. Hoy en día, este año. Si hiciéramos esto, nos ahorraríamos 20 millones de pesos anuales. Claro, que para hacer el abandono de aquel... Tú sabes que nos va a gustar 20 años. Y es como... ¿Tienes que seguir operando? Sí. ¿Tienes que ser un permiso de abandono? Mantenimiento. Sí, sí, sí. Más que nada mantenimiento. Cuando ya te dan un... Ya está, ya nos pone roca, ya nos salen gases, ya nos salen... Hay que tratarlo y... Y vimos... No, puede ser esta 20 años. Entonces, vimos que si nos vamos a ahorrar 20 millones de pesos, si nos vamos a tratar la bronca, esos 20 millones, más o menos estimamos que cada año se le meta al vertedero para tratarlo, a San Bartolo, un millón y medio anual para estarlo tratando. Tú no puedes ya, no depositas ya, pero tienes que estarlo tratando. Entonces, estamos hablando de 18 millones... 18 millones y medio de pesos tendría el Ayuntamiento de Auro. si nos vamos con esta fibra de género. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría? Que un día les decía yo, y si no me recoges la vacía un día o dos días, ¿qué va a pasar? Bueno, hay una teáusula, que obviamente yo les dije que tú estabas abogado, estabas en la comisión. Hay una teáusula donde se reciben contactos si nos fallan en cuanto a la vacía. Eso no puede sobrar la teáusula. Así es. Es que eso vemos en lo práctico, ¿no? Claro. O sea, no te vas a dar las ideas y te meten en un problema. No tenemos infraestructura para sacar adelante. O sea, como decir, oye, pero ¿por qué no estamos? Entramos. Aquí, jurídicamente, que jurídicamente la obligación de recoger la vacía es del municipio. Así es. El municipio puede concesionar, empezar, hacer un contrato de sociedad por otra empresa para recocar, pero finalmente la obligación es de la necesidad. Y la necesidad total es... Es de la necesidad. Es del municipio, claro. ¿Qué es lo que tiene? ¿Ya tiene un montón de estas que tiene la necesidad? Sí. ¿Quién? Es de la empresa. Sí. A la empresa, si tiene una planta... ¿Dónde te dije? Ahí es. En el Estado de México. Por allá. Sí. Sí. Tengo un videíto que se los pasaré, pero se me olvidó la de la plataforma en el corriendo. ¿Y este? ¿Qué es la planta? Es básicamente la planta. Aquí lo atractivo es... Uno, ya no sabemos qué hacer con la basura. Dos, ya no sabemos qué hacer con el reciclaje. Es un desorden. Tres, no tenemos camiones. Para nosotros dar un servicio. estamos dando un servicio óptimo, pero para dar un servicio excelente, regular, necesitamos... Estamos dando un servicio regular, estamos dando un óptimo y excelente. Para llegar a eso necesitamos mínimo 10 camiones. ¿Cuánto cuesta los camiones, Alex? Puede haber, puede haber mucho, pero de un y medio a dos y medio. Sí. Eso es lo que nos cuesta. Necesitamos 10 camiones para darnos servicio. Digo que hace 6 años en la profesión de Cecilia y yo regidor hicimos un estudio y se ocupaba durante 9 años comprar 3 camiones por año. Para que tú pudieras llegar a la meta de hacer las rutas dobles, o sea, tener una rutas virna y otra rutas nocturna y tener camiones. En el primer año se compraron dos, son los mismos y se compraron y todos los primeros productos. Entonces, cada año nos estamos rezagando la meta. Porque el público porque nuestros camiones son muy viejos, se pierden el nutrimento, se nos descomponen. Y la ciudad ahora está marchando. Claro. Alex, cuando entramos eran 130 toneladas, hoy estamos en 240. Ya está hablando de dos años. Y camiones se compró y se habitó. ¿Qué? Camiones, pero es uno. Es uno. ¿Uno por año? Nosotros para dar el servicio con las rutas que teníamos hoy en día que son 16, para darnos el servicio óptimo que estamos 10 camiones nuevos. ¿Cómo de dónde? ¿Cómo de cómo? Estos camiones lo que ellos les sirvan ellos van a tomar. Bien, entonces, como es un apete y yo quería plantearse, es una famiquita que pensé que hoy estuvimos en otra propiedad. Están todos sus remisos y todo. Este, donde llegaba la basura, así, en bolsas, y la vaciaban en los boletos. Una banda, yo creo que va a sacar el plástico, el vídeo. Vídeo. Vámonos. Y pasa, a veces hace como arena para cocinar. Son morinos. Es un sustituto de la arena con tecnozoide. Sí, así, así. Que se produce algo con asfalto. Entonces, a mí me parece, un poco exacto. Para eso, bueno, lo que es detalles, personal, y todo eso, ya sabemos que el tratamiento y todo, del vertedero, ya tenemos el estimado de 20 millones de pesos. Ahora bien, tengo que sentarme con obras públicas. En este momento, de este tamaño en mi ciudad, ¿cuánto asfalto necesitamos anualmente para tener las carreras, las calles en óptimo? Condiciones para circular. Ese otro dato nos falta. Nada más eso de obra pública. Obviamente, yo quería que ustedes lo conocieran, se lo había platicado a Alex en la corte del otro día, y no por nada acompañado, lo que pasa es que Alex tuvo esta región un día en otra administración. Alex, explíate que por aquí no va a entrar. Claro, claro, claro. Entonces, bien, entonces, nosotros lo vemos aquí. Y luego de aquí, obviamente, tendrá que pasar a la administración y tendría que pasar a patrimonio, así de patrimonio. Ese es el primer paso. ¿Qué va a ser por los empleados si la empresa les reconoce antigüedad dentro de la empresa? ¿Por qué? ¿Te crees una ropa? Sí. Yo, ¿qué sugiero? Este, que damos una reunión con la gente que está diciendo, llevarnos esto, o sea, que el regalo es una copia de casa, darle una checada y tener una reunión con ellos a todas las uñas que tenemos? Sí. Sí, sí, sí. Primero. Si tienen interés, si bien es cierto, vamos a establecer la administración, como es imposible. Claro. Lo otro, lo que creo que ahora sí es muy, muy rápido, si ellos tienen una plata afirmada, a lo mejor una visita a la plata, o tener la solidez de la empresa, porque a veces te pueden vender en fotografía cualquier cosa, ¿no? Pero ya sí vas, no se lo ha sacado, si se lo ha sacado. Bueno, luego con esto con los proyectos de Lombra, o sea, fue una cantidad importante de empresas con proyectos y a final de cuentas de repente se puede decir que se tardó, pero creo que la tardanza obligaba porque se hizo una mejor selección. Claro, es que no es fácil. Sí. Es grande, en los estudios que no vamos juntos a nosotros los estudios, todos analizamos que no tienen entonces varía la expectativa. Y este tipo, este tipo de proyectos en donde se nos truncaban todos, todo el acuerdo, en donde está funcionando. No, es que tú serías el primero. Bueno, a ver, ¿dónde tienes una planta? No, es que de ustedes sería la primera. Entonces, siempre te daban las confianzas por un municipio. Hoy en día han pasado seis o siete años. Es muy posible que plantas de esas que en aquel entonces nos ofrecían esto ya sea una realidad. Porque hace siete años no lo vean. Claro. Nosotros hace siete años buscamos este a una, Concepcionar el servicio de recolección y darle la basura a alguien que la tratara como un servicio. Esa era no, la AFP. La otra era construir un relleno sanitario como un municipio. Primero, no te dedico porque si te iba a hacer 100 millones 120 millones de pesos el municipio no tenía la capacidad para el costo. Además, sí, para una rata con un poco. Sí, hombre, son 39 mil pesos mensuales. Cada vez que se encontrarte con el señor es una visión imposible. ¿Por qué? Claro que dicen. El señor que la señora. Bueno, la señora. La señora. Entonces. A mí me tocó esos tres años negociar los productos por ahí. No, pero una pesadilla. Ahora nosotros lo que hicimos es que el primer año lo negociamos por tres años. Es una pesadilla. Lo que pasa es entonces ¿por qué lo negociamos año por año? Porque teníamos el proyecto decimal. Entonces tenías que negociarlo año por año por sí. Y si así es igual te ibas. Pues cada año era una fiesta. O sea, si ustedes se levantaban y no sé qué, si vamos, vamos, si me hayan respondido un cantado. Platícan. El reglamento sanitario hacerlo como un municipio no te da la ayuda. No tenemos la tasa económica para meterles a unos 50 millones. No sé cuánto costumbre. De hecho, en aquel entonces fuimos a ver una empresa que nos construía en los cabos. Pero cuando nos dicen el precio entonces nos decían que no, su hijo muestra 80 millones. Ella no está tan descabellada. Y yo le procedí que no es que el granito y así como un balacicito porque pues ahí la crama de no, son los cabos. Es una carga de zapatos. Claro. No, bueno, es que cada piegue que tenga el terreno pues yo también cortarlo aquí. Antes a lo mejor se incrementa. Conmigió por piegue. Y va a ser un mineral. Claro. La otra, buscar alguien que se asocie continuo al relleno sanitario. Pero también es muy complicado porque tendrías que estar tu peleando todos los días en qué vaso es tuya y en qué reciclaje es de ello. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, aquí yo creo, regidora, que me decían las preguntas porque tenemos dudas. Si es posible verlo, o sea, estar en la planta para ver si es una realidad. y pues siguiendo los otros pasos que ese es el otro paso no preocuparon los empleados. Y ahora que también la gente... Fue lo primero que yo dije. Fue lo primero que yo dije los empleados. ¿Cuántos son? En ese momento yo tenía el dato de 112 y ya el viernes, el jueves que nos juntamos por lo de tiempo las horas extras te digo que lo presidió el señor de personal. Él me dijo que eran 116, 4 más. Yo también lo vi bajo que régimen con el seguro social, obviamente pensiones del estado de no entran, todo ese tipo de cosas. Entonces, el viaje no creo que maneje mucha gente que te gusta, 10, 15, por mucho. Sí. Entonces, a mí me encanta el proyecto desde febrero que lo vi, obviamente no nos daba, yo vi la planta funcionando, yo vi el producto terminado. Enfrente, jefazo, de aquí al diosco, está un hospital de liste de seis pisos y nos animamos. Y obviamente el presidente como doctor ya sabe, ¿verdad? Los atiborró de preguntas en cuanto a eso. Entonces, que yo sé que el día que nos entremos con ellos aquí con esto, lo que usted va a preguntarles va a ser increíble usted como epidemiólogo, ¿verdad? Entonces, este es el proyecto. Bien, ¿les parece si hoy les digo que le hagan una copa? Me hicieron firmar confidencialidades a la misma. Sí, claro. Y con mucho gusto se los firmaron. Y al final ya les dio pena. Ahora, yo quiero y sugiero que por mí habría la voluntad. Si usted quería dar cierta certeza a la empresa de que hay una intención, pudiera sacar un acuerdo de entendimiento de una cartera de atención. Eso no quiere decir que nos estemos animando y nos comprometemos. Porque incluso pudiera ser hasta benéfico para ir trayendo el tema. A veces es que nos prueben en un momento que estábamos pues es que lo sacamos hasta cuando ya todo. a veces no vamos a ganar un negocio más poco. Claro. La gente quiere saber que cuando un periodo o un medio o alguien por mala intención lo revienta primero que nosotros pues lo aborda de la forma que quiere y es cuando nos vea. Entonces, a lo mejor usted dice vamos a firmar el apoyo pero estamos analizando posibilidades de solución real de la basura. Y hasta el momento este proyecto de esta empresa nos interesa mucho pero en su momento se ha aprobado. Oye, si llega otro proyecto pues en su momento también lo analizamos. Ya lo recibí, recibió, pero para nada, para nada. Y a toda la empresa le va a dar la presión si hay un interés. Hay algunos que han llegado como bien decía ¿qué pasó? Llega uno con mal pero de veras que son espejitos. Bueno, el último que llegó nos iba a llevar a España a la comisión no sé qué parte de España porque la planta hacía los legos que nos llevan. Ahora, ¿vienes con la carta de intención? Si yo vengo la próxima semana ni iba a haber carta de intención pero ahora sí como dice le voy a sacar el pollo y vamos por bien. ¿Sí? Sí, y ahí no está Alex no te va a ir a la chosa no te va a ir a la chosa ¿no? O tal vez la empresa sí tiene ya la operación de eso o que se pueda comportar su operación ¿verdad? Y aquí te resuelve muchas de las dudas en cuestión de... Sí, cuando yo me acerqué a un acuerdo con Alex y dice mira Cristo lo que podemos hacer es invitar a algunos regidores y vamos a hablar entonces yo hablé con ellos lo que debería ver esto nos va a tardar mucho tiempo vamos en China entonces le dije que quería una visita a su planta y me dijeron que con mucho gusto sería cuestión de que nos organizáramos ver quién va y vámonos bien entonces ahorita le mando a hacer las copias les doy la copia y con... No sé eso los tenemos en internet ya lo sé entonces ellos me decían que estuviera que con una carta de intención que no nos obliga nada a nadie nada más para ellos empezar a presentar el proyecto los contratos los pequeños exactos y traer lo que ellos nos ofrecieron verbalmente a lo que le sacamos verbalmente en blanco y negro y dije ya veremos hasta donde se puede aquí en el ayuntamiento y que me le modifica si quien no quiere y cuántas toneladas quiero anuales lo de la pana porque aquí en esto se dice que te cobran por la dame sí pero de patitlán ese fue el acuerdo verbal verbal fue la gente verbal fue porque no tiene una plática porque no ha habido carta de intención todavía entonces era nada más eso podemos meterlo en la próxima sesión de que ha habido que sería la próxima semana ¿verdad? ¿sí? ¿de esta hora? entonces podemos meter una carta de intención que no nos obliga nada ni a ellos tampoco ellos tienen que invertir en hacer sus estudios en arrastrar el lápiz para presentarnos una buena propuesta y un buen contrato que obviamente el buen contrato tiene que salir de aquí para allá no de allá para acá ¿verdad? entonces bueno sería la carta de intención nada más por el momento y este pues el viajero nos lo echaríamos en un día sí no sé si te dice sufición está en el MTP en el MTP es el Estado México sí en el Estado yo me acuerdo que era el Estado entonces ¿cómo ven? pues sí había eso para la carta de intención y ya si sale el tema pues ya le dan de nuevo bueno lo estamos analizando creamos una solución integral un problema que tiene muchos años acaba de pasar en municipios vecinos como San Miguel que tienen problemas con clausura oye ya van lo van a firmar es el cierto pero no estamos analizando la solución que a nadie olvida ni de aquí para allá ni de allá para acá nos olvida entonces entonces como ven si ponemos como acuerdo emitir una carta de intención a esta empresa y en vía de mientras yo les doy una copia y les encargo que me hagan todas sus anotaciones todas sus preguntas de ser posible esta misma semana podríamos ir la siguiente semana y si no carpetazo ¿señor de cuál es el norte? ¿por dónde la policía MTP está hoy? ¿para qué la ventaja? ya le doy una liga entonces con todas sus anotaciones nos reuniremos la próxima semana para ver las anotaciones y este hacer nuestro cuestionario ahora sí como en el cole ¿por qué? ¿cómo? ¿cuándo? ¿a qué horas? un APP sé que normalmente son las figuras de la primera exacto nos da o sea va a ser polémica la figura va a ser polémica hay muy polémico eso pero este buenos 25 años que lograrse que nos quitamos la banca de un hoyo extra porque ya no cabe o sea no cabe y no hay para dónde ¿qué hacen el resto de la basura? ¿de la cabería? ¿qué queda? yo creo que es que hay un señor ¿por qué no podrías poner una fuerza química para qué para qué este pararte toda la maleza y le saquen fruto a lo que puede servir para todas esas frutas se las puede exacto y yo soy muchas gracias y nunca tienen cosas como nosotros acá para que nos acercara oficialmente muchísimas gracias quedamos en ese acuerdo la carta de intención para subir la reunión en la próxima semana gracias gracias